Cuando comemos o bebemos podemos activar nuestros cinco sentidos. Sentarnos a la mesa puede ser toda una delicia si somos receptivos. Centrarnos en el acto de comer es más sano, es lo que ahora llamamos slow food, comer lento. Porque así controlamos más la cantidad de lo que comemos, masticamos mejor y por lo tanto mejoraremos nuestra digestión. No olvidemos nunca que la digestión empieza en la boca, además la señal de saciedad llegará a nuestro cerebro, con lo cual comeremos menos cantidad. En el restaurante Foodie de Granada, en pleno centro de la ciudad, nos propone una aventura, un placer, una perfecta simbiosis entre arte y sabor. Una original experiencia gastronómica sensorial, del lienzo a la mesa. Los coloridos y vitalistas cuadros de José Villena, este joven artista andaluz, se reflejan en los platos de cocina creativa que con un toque personal nos prepara Miriam. Sobre todo me cautivó el tema de los colores, por eso hemos pasado a hacer un plato de una mezcla entre el Mediterráneo y Asia, que es un carpaccio de atún de almadraba con salmón. Lo vamos a acompañar de una ensalada, unas texturas de pan y aceituna, por supuesto el limón y la naranja que están en la temática de él, estas flores que él hace referencia a sus cuadros y vamos a llenarlo de texturas. A ver si lo disfrutamos. El preludio de una buena comida es, sin duda, su aroma. ¿Han probado alguna vez a oler durante unos minutos su plato preferido antes de probarlo? Es importante que nos guste el aroma o olor de los alimentos que comemos. Así nuestras glándulas salivares empiezan a funcionar por adelantado y va preparando nuestro aparato digestivo. Por ejemplo, la fruta la elegiremos que esté madura, que no esté verde, esto nos lo va a indicar propio color y aroma de esa fruta. Los alimentos no debemos dejarlos en el frigorífico mucho tiempo, solamente en el tiempo necesario para evitar los malos olores, sobre todo los del pescado. Hay que saber distinguir si algunos embutidos, chocolates, algunos quesos, pues son necesarios consumirlos a temperatura ambiente. No tiene nada que ver un plato con buena presentación, con otro puesto de cualquier manera, incluso siendo el mismo plato, con los mismos ingredientes. Y es que, aunque parezca una tontería, es importante mimar siempre nuestro sentido de la vista a la hora de preparar la mesa. Comemos con los cinco sentidos. No es lo mismo una cena agradable y una cena con velas, por ejemplo, que una cena por cubrir una necesidad básica. Cosas como, por ejemplo, unas flores, una servilleta, una textura. Normalmente nosotros sí lo usamos con los pacientes a veces para aumentar el estado de ánimo. Y si en el plato hay colorido, mucho mejor. No se trata tan solo de un capricho estético, psicológicamente nos anima y además esos colores nos aportan información. Es una cuestión de salud. Tomen nota. El color de los alimentos nos puede orientar sobre sus características nutricionales. Por ejemplo, los alimentos de color verde, como son las espinacas, acelgas, judías verdes, pues nos aportan ácido fólico, minerales y además muy pocas calorías. Los alimentos de color rojo, como el tomate, la remolacha, el pimiento rojo, contienen antioxidantes, vitamina C y los de color naranja. Ahí tenemos boniato, la zanahoria, la calabaza. Son un poco más energéticos que los anteriores y contienen provitamina A y caroteno. Y claro está, el sabor es el punto central del menú. Todos habremos comprobado más de una vez que la comida rápida, los congelados y algunos bocatas industriales resultan insulsos. O por el contrario, terminamos habituando nuestro paladar a lo muy salado o a lo muy picante, quedando el resto de sabores escondidos. Por eso les apuntamos algunos consejos para saborear mejor aquello que comemos. No excedernos en el cocinado de los alimentos, puesto que además de perder sus propiedades nutricionales, también pierden su sabor. Y evitar el abuso de la sal. Esto es muy importante, puesto que una comida con su punto de sal exacto ayuda a realzar el sabor de ese alimento. Pero en exceso la sal anula ese sabor y además no es nada saludable comer despacio, masticar bien. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a hacer mejor la digestión y a engordar un poquito menos. No es casual que los buenos restaurantes ambienten el comedor con música suave. En casa también podemos hacerlo. Y es que el sentido del oído se convierte en otro de nuestros mejores aliados en la mesa. Es importante tener un ambiente que acompañe en cuanto haya una música agradable, un lugar relajado. Y también cómo, de alguna forma, nos centramos en los propios sonidos de la comida, la textura, el crujir de las cosas, el sonido de la cafetera, cuando de alguna forma está preparada. Y por último apreciamos el sentido del tacto. Usar los dedos de vez en cuando también puede resultar una experiencia placentera. Ya saben, en el mercado, en la cocina y en la mesa podemos disfrutar de los aromas, comer con los ojos, saborear a fondo, alimentarnos con los sonidos y tocar el cielo con las manos.